A pesar de que se realizó la remoción de juegos mecánicos en el Zócalo de la ciudad, comerciantes ambulantes insisten en permanecer en el lugar, amparados en la marcha que maestros realizaron este día al Zócalo Capitalino. Pues sí, pero ahora vienen los maestros, entonces salimos igual y hay que aguantar a ver qué sale al rato. Esto ha causado molestia e indignación entre el gremio de los boleros, que fueron reubicados en un lugar en donde casi no había sombra. De acuerdo con el secretario de la Unión de Aseadores de Calzado de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CENOP, Sergio Hernández, señaló que todo mundo llega a plantarse en el Zócalo de la ciudad, afectándolos, ya que ellos pagan impuestos y a cada rato son movidos del lugar de costumbre. Nos tratamos de reubicarnos porque también vinieron los jueguitos y nos invadieron aquí nuestros espacios. Y ahorita ya se habían puesto los comerciantes ahí con sus lonas y gules apartando el lugar, incluso si se da cuenta ya marcaron su lugar, su nombre o su inicial, algo así, y ya nos iban a desplazar otra vez. Eso es constantemente, no hay gobierno, no sé qué pasa aquí que no pone orden, nadie debe estar por encima de la ley de que pisotee nuestro derecho. Indicó que ya está cerca la fecha de pagar impuestos, por lo que acudirán con el presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, para buscar la condonación de estos, ya que cada que alguna organización decide plantarse, son reubicados. Los impuestos, ahorita ya estamos por pagar este año de 2017, los impuestos, entonces vamos a buscar la forma de que nos condone el presidente municipal todo esto, porque no es justo de que paguemos nuestro permiso y nos invadan aquí el espacio. Mientras el desalojo de los comerciantes se realizaba por parte de los inspectores municipales, algunos se rehusaban a salirse del zócalo amparados por el magisterio. Indicaron que no pueden hacer nada hasta que el magisterio retire su plantón, que es cuando serán desalojados. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.